Aún está fresca y a la vista la tragedia que vivió parte de la comunidad El Charcón, en el caserillo San Rafael abajo, municipio del Puerto de la Libertad. Este talud de tierra sepultó a cuatro personas de una misma familia, durante la persistente lluvia de la noche del pasado jueves. Al menos cinco viviendas quedaron inhabitables y más de 120 en riesgo, por estar ubicadas en las faldas de la montaña. Esta zona para nosotros se ha declarado inhabitable, quiere decir que no se puede ya construir. Hay daños materiales, físicos y psicológicos, especialmente en niños. La población está bien temerosa, que vuelva a suceder otro acontecimiento igual, ya que la lava pues ahí está, entonces ya hay como un camino para que siga también derrumbándose eso. ¿Nerviosos los niños y los padres? Todo el mundo, hasta nosotros. Para los que perdieron todo y los que están al máximo riesgo, se resguardan en esta eremita del sagrado corazón, con las carencias pero bajo techo y no saben por cuánto tiempo. Ya la gente está con temor, piedras, lodo que les llega a sus casas, tienen miedo pues, entonces toda la gente se está quedando acá. Primeramente Dios no se vaya a pasar otra vez, pero sí se siente el temor que vaya a venir otra vez. No tenemos para dónde iros a otra parte que sea más mejor. No, 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 no. La niña y ella. Por hoy el clima no les es favorable, el riesgo sigue latente. La desforestación de la montaña también ha pasado la factura. Ahora la comunidad trabaja por recuperarse y piensa en cómo revertir la amenaza. Con imágenes de Erick Alfaro, un reporte de Luis Alberto López.